Al final, lo importante es alimentar al cerebro. El cuerpo está ahí a su bola en una cuarentena, está quieto, no gasta nada. El cerebro, sin embargo, está dándole vueltas a todo y te habla y te dice que le des de comer, ¿no? Porque te lo dice y a mí me dice dame comida. ¿Y cuál es la mejor comida para el cerebro? ¿El mejor combustible? La batata. La batata es sin duda y obviamente para todos nosotros el mejor alimento para la cabeza, ¿vale? También vale la patata, pero no es lo mismo, mejor la batata. Lo bueno de estar encerrados en casa es que tienes tiempo para hacer actividades a las que antes no te dedicabas. Yo, por ejemplo, nunca cocinaba y ahora pues estoy echando unas cocinillas, que no todo va a ser hacer deporte. O venís cachondos de cuando se podía viajar. Hola, ¿qué tal? Una receta muy sencilla. Echamos un poquito de periodista bocachacla de referencia. Luego, datos limitados. Mucho aplomo al hablar. Nunca dudar de nada. Echad un poquito de esto. Sergo político, mucho. Comentario a posteriori. Solución fácil a problema complejo que tenemos por aquí. Dos minutos varoma y ya tienes tu opinión cuñada sencilla y fácil. Pero recordad, esto siempre es para los demás. No lo toméis vosotros. Saludo. Hay muchas formas de prepararlo. Nosotros vamos a hornearla y luego vamos a tomarla con hummus y con queso grandes combustibles para el cerebro también. Vale el horno, pero mejor el microondas. El horno y la patata, guay, por un lado, pero la batata y el microondas. Eso, eso es la combinación ganadora. Hoy quiero compartir con vosotros mi receta estrella. Sosage envelopin. Para ello, hace falta estos ingredientes. Una sosage, dos sosage mejor, y el queso para enveloper. Envelopamos. Bien envelopado, ¿eh? El emplatado es muy importante. Y horneamos en el microondas. ¿Cómo se hornea en el microondas? Bueno. Y dejamos un minuto, minuto y medio. Vale, la batata es ideal para el cerebro. Muchos genios se han alimentado únicamente de batata durante toda su vida, como Offenbach, Einstein. Solo comían batata. Isaac Newton inventó la teoría de la gravedad, descubrió la gravedad cuando le cayó una batata en la cabeza. Lo de la manzana es una mentira del lobby de la manzana. Y la batata siempre ha sido la perdedora en esto. ¡Mmm! Sosage envelopin. Salchichas arropadas. ¡Delicioso! ¡Mmm! Así que nada, importante tener una batata o dos batatas, mejor dos batatas. Y procedemos a prepararla. Primero la pelamos y la cortamos. Primero, da igual, hay muchos tipos de batata y de boniato, porque es el mismo nombre, ¿vale? Que quede claro. Así que nada, empezamos cortando. Rafa, el malo voto a coger un cuchillo, tío, otra vez. ¡Joder! ¡Mentira! ¿Por qué mientes?